¡Calimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Vierno con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble En su nueva aventura El Valle de los Vampiros El Valle de los Vampiros Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional Carmelita González Eduardo Arozamena Luis de Alba Ofelia de la Fuente Getty Valdés Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox Calimán estaba decidido a continuar su investigación en aquel misterioso pueblo de Rimli Sumido en las más extrañas y tétricas leyendas en torno a la existencia de los vampiros humanos Desde su llegada al pueblo Él y Solín habían sido testigos de los más extraños sucesos Como lo era la presencia en los páramos de aquellos jinetes vestidos a la usanza de los caballeros cruzados Que por rostro tenían descarnadas calaveras Y que eran inmunes a los dardos omníferos de Calimán También habían visto el cadáver de una hermosa y joven gitana Que mostraba en la yugular la huella de los dos colmillos que se habían clavado curiosamente Succionando la sangre de su cuerpo Y después descubrían al corobado Jorvik Sepultando en los páramos el cadáver del extraño señor Smith Quien mostraba la misma huella del vampiro humano Dos crímenes que Calimán estaba dispuesto a aclarar Así como a rescatar la valiosa esmeralda Romanov Que el difunto señor Smith llevaba consigo a su llegada al pueblo Todos aquellos misterios tenían como punto de partida El tenebroso castillo de Boyer Cito en medio de los páramos de Rinli Donde habitaba el temido y extraño Conde Bartók Calimán deseaba vivamente conocer a aquel siniestro personaje Del cual se aseguraba en el pueblo Era un insepulto Un cadáver viviente Un vampiro humano que durante las noches de luna llena Abandonaba su solitario castillo en busca de víctimas Pero Calimán no podía siquiera acercarse al castillo El camino a través de los páramos se dificultaba por la espesa niebla Y los peligros que surgían a cada paso Por una parte la vigilancia de aquellos extraños jinetes Los caballeros de la muerte Por otra el malvado Jorvik Que le extendía trampas mortales Y para colmo la bruja Amadea Quien predecía la muerte para Calimán y Solín No había manera de que Calimán llegara al castillo Y eso lo obligaba a perseguir aquella noche a la joven Roxana Quien al parecer sabía el camino a través de los páramos Calimán y Solín perseguían sigilosamente a Roxana a través de los páramos La espesa niebla dificultaba la persecución Y así llegaban a un sitio hasta entonces desconocido para ellos Un cementerio abandonado Donde las tumbas y lápidas Daban un aspecto pétrico al lugar Y era entonces cuando Calimán Se daba cuenta que habían perdido de vista a la joven Roxana Roxana Ha desaparecido Perdimos su rastro Pero... ¿Cómo pudo hacerlo? Hace un momento cruzó por aquí entre las tumbas Tal vez usó una entrada secreta que conduce hasta el castillo Seguramente se dio cuenta de que la perseguíamos y nos burló Es imposible tratar de seguir en medio de esta espesa niebla Calimán ¿Te das cuenta? Estamos solos Perdidos en este cementerio abandonado Sin ver más allá de nuestras narices Sí, así es La espesa niebla nos envuelve como el manto mismo de la muerte Y estas tumbas Estas que rápidas Y mausolidos me dan miedo Sí Parece que de ahí van a surgir los espectros Calimán Hemos caído en otra tapa Estamos en un cementerio donde atacan los lambidos humanos Y no lejos de ahí En el tétrico y oscuro castillo de Boyer El salón principal Ahí donde el Conde Bartók planeaba sus ataques Se veía tenuemente iluminado por las luces de los candelabros El silencio invadía todos los rincones Y afuera silbaba el viento que se filtraba por las grietas de los muros Y se confundía con el aullido lastimero de un perro solitario en los páramos De pronto Una silueta femenina avanzaba sigilosamente por aquel amplio salón de gruesos cortinajes de terciopelo Era la joven Roxana Quien se dirigía hacia un viejo armario Sus ojos estaban encendidos por el brillo de la curiosidad Este es el lugar Anoche vi cuando el señor Conde Bartók Guardaba en este armario un pequeño estuche Debe tratarse de algo muy valioso Puesto que el Conde lo guardó con gran misterio Las blancas y diminutas manos de Roxana Tomaron aquel estuche de ébano Y temblorosas lo acariciaron Debo darle prisa antes de que alguien me descubra que he llegado hasta este lugar Lentamente Roxana abrió aquel pequeño estuche Y sus ojos se agrandaron al descubrir en su interior Una esmeralda Una preciosa esmeralda tan grande como jamás había visto Una joya demasiado valiosa Que el señor Conde Bartók guarda celosamente No me canso de admirar esta joya Es tan hermosa La esmeralda Romanov brillaba intensamente con destellos verdes En las blancas manos de Roxana Miraba a ella extasiada aquella joya de singular belleza Por un instante se olvidaba de todo lo que la rodeaba Pero de pronto una voz la hizo reaccionar Señorita Roxana ¿Qué? Jordi ¿Tú? Ha hecho usted mal Muy mal en venir aquí Este salón está reservado a mi señor El Conde Bartók Él se disgustará cuando sepa Que usted ha abierto ese estuche Roxana había quedado paralizada por la sorpresa El corobado Jordich La miraba burlón y amenazante Luego Avanzó con el cuerpo echado hacia adelante Por el peso de su descomunal joroba Avanzó con movimientos siniescos Arrastrando casi a ras del suelo El garfio de su brazo derecho Que suplía la mano amputada Y en su rostro repulsivo apareció una sonrisa monstruosa Roxana retrocedió al ver aquel monstruo cerca de ella Siempre había deseado estar a solas con ustedes Señorita Roxana Admiro su belleza Sí, la admiro mucho Jordi No te atreves No te atreves a tocarme Roxana Presa de la angustia y el temor Se replegaba contra el frío muro Mientras Jordi Avanzaba hacia ella Balanceando sus brazos Con movimientos siniescos Y en su rostro Una grotesca y repulsiva risa Mezcla de pasión y deseo No No, no te atreves a Jordi ¿Ha visto usted? Esa hermosa esmeralda Que el señor conde Guarda en el estuche de ébano ¿Verdad que es preciosa? ¿Verdad que necesita A tratar de obtenerla a cualquier precio? No comprendo ¿Qué quieres decir? Usted ha visto esa joya Y como toda mujer Quisiera tenerla Esa es su dueña ¿Verdad señorita Roxana? No Yo solo tenía curiosidad Por saber lo que con el señor escuche Pero jamás pensé en robarla No, no No la estoy acusando de ladrona Señorita Roxana Pero Confieso que daría Lo que fuera Para obtener esa esmeralda Escuche Escúcheme bien Yo Podría Regalársela ¿Qué dices? ¿Tú? Un miserable criado Puedo regalarme una joya Tan valiosa ¿Por qué no? Durante la ausencia Del señor conde El buen Jorvik Es dueño De todo lo que hay En el castillo Sí Señorita Roxana Yo puedo Regalarle Esa esmeralda Es suya Jorvik Se la regaló No Tú estás loco No sabes lo que dices Vamos Tómela en sus manos Es suya Es suya No la quiero No la quiero Vale una fortuna Es suya Y Jorvik Se la regala Acéptela Las manos de Roxana Temblaron al recibir La fabulosa esmeralda Luego Miró indecisa a Jordi Que sonreía Lacivo Pero Estás diciendo la verdad Jordi Me regalas Esta valiosa joya ¿Por qué no? Es suya Guárdela Señorita Roxana Es suya A cambio de De un pequeño favor De un pequeño favor Al buen Jordi Que Que tanto la quiere ¿Qué es lo que pide Estas cambios De esta joya? No lo adivina No lo ve Reflejada En mis ojos No lo advierte En esta Pebril pasión Que estremece Todo mi cuerpo Roxana Sentía la respiración Caliente Y pegajosa De Jordi Que se acercaba Más y más Avertía en sus ojos Amarillentos La ansiedad De satisfacer Una pasión insana No me toques el nombre Es usted muy Muy bonita Jordi La quiere mucho Siempre la he querido Aunque nunca había De tenido oportunidad De decírselo A su cara Y su linda cara La esmeralda Es suya Señorita Roxana Es suya A cambio De una sola cosa Que se compadezca Del pobre Jordi Y me dio Un poco de amor Amor Un poco de amor Es todo lo que pide El pobre Jordi Vamos De abuela Conmigo Por favor Los brazos De oraguntad En Jordi Capresaban a Roxana Que en vano Luchaba por soltarse Pero haciendo Un esfuerzo Desesperado Logró librarse De aquel brazo Febril Y trató de correr No escaparás Jordi clavó Curiosamente Su garfio Apresionando Contra el armario El vestido De Roxana Lo ves Lo ves Qué útil Es el garfio De mi brazo De hecho Escabe tu vestido Contra el armario Y ahora Ahora no puedes Correr Vamos Vamos Se vuela con Jordi Se vuela con Jordi Que tú Quieres Un poco De amor Sentir La caricia De tus labios No 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 Un beso Un beso Solo un beso De amor Pide el pobre Dios Las fuerzas de Roxana Se agotaban Ya no podía luchar Contra aquel monstruo Que trataba de besarla Apasionadamente La joven Sentía la respiración Caliente en su rostro Y gemía llena De angustia Déjame Déjame Grítale con todas las fuerzas Al pedirle a un piso Y grita Y grita Todo lo que quieras Que nadie sabrá De escucharte O acaso No lo sabes Y no sabes Que este castillo Está tan solitario Como una tumba Y nadie Escuchará Tus gritos Acabarás Cediendo Ante Un pasillo Un beso Un beso Esto es lo que pide El pobre Jordi Un beso Roxana luchaba inútilmente Luego de sus manos Resbaló aquella valiosa esmeralda Que rodó por el suelo Y quedó junto a los pies De un hombre Vestido de mallas negras De pies a cabeza Que arrastraba Una larga capa escarlata Unas manos pálidas Y huesudas Recogieron la esmeralda Del suelo Mientras Chorvik Forcejeaba con Roxana ¡Élgame! ¡Élgame! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Oh! ¡Viste esta criatura Maldita Sois capaz De ribanar Tu esposo Conmigar ¡Pieta! 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 ¡Pieta de una vez! ¡Torben! ¡Torben! ¡Usted, señor! ¿Usted? ¡No! ¡No, no! ¡Perdón! ¡Perdón, señor conde! ¡Perdón! ¡No, no! ¡Perdón! ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No quiero oír más tus lamentos de miserables! ¡Ponte de pie y lárgate! ¡Sí, sí, sí, señor Conde! Y Jorvi se arrastró temeroso mirando al Conde. Avanzó con movimientos siniescos hacia la puerta y la voz firme y autoritaria del Conde lo detuvo. ¡Jorvi! ¡Sí, sí, señor Conde! ¡Ordename! Ten preparado mi carruaje. Esta noche debemos dar un largo paseo hacia New Orleans. ¿Comprendes? Sí, sí, señor Conde. Tendré listos los caballos. Ahora, lárgate con vuestra venia, señor Conde. Y una vez que el jorobado desapareció entre las sombras de largo pasillo, la mirada del Conde Bartók se clavó interrogante en Roxana. ¿En verdad viniste a robar esta joya? ¡Oh, no! ¡No, no, no, señor Conde! ¡Juro que es mentira! ¡Es mentira del malvado Jorvi que trataba de... No te culpo si la ambición te cedó. Esta joya ha despertado siempre la ambición de los humanos. El Conde sostenía en sus pálidas y huesudas manos aquella hermosa esmeralda que brillaba como un pedazo de mar cristalizado. Lentamente se acercó a la joven Roxana y... Dime la verdad, Roxana. ¿Ambicionas tener esta joya en tus manos? ¡No! ¡No! Mírala qué hermosa es. De corte perfecto y de... ...cartines hermosos. Esta esmeralda es la más valiosa de cuantas joyas puedas imaginarte. Y por obtenerla, mucha, mucha sangre se ha vertido y todo aquel que la ha tenido en sus manos ha muerto irremisiblemente. Aún así quieres que sea tuya. Señor, yo... Estaría dispuesto a entregártela si a cambio... ...dieras tu vida. ¿Aún la quieres? No. No, no, señor. Juro que... ...solo vine a... ¿A qué? ¿A qué has venido sin mi consentimiento? Señor... Quería estar cerca de usted. Escuchó sus palabras... ¡Teniente! Veo en tus ojos reflejada la mentira, la falsedad. Dime, Roxana... ...¿viniste cumpliendo algún mandato? ¿Alguien te ordenó que te apoderaras de la esmeralda? No, juro que no. Entonces, márchate. Márchate de inmediato. Y borra de tu mente la existencia de esta joya. Me iré. Me iré, señor. Y no te atrevas siquiera a mencionar la esmeralda Romanofa... ...ni de oídos profanos. Tu vida estará en juego si mencionas esta joya. No, juro que no lo haré, señor conde. ¡Te lo juro! Sería lamentable que esta hermosa joya... ...pasara a otras manos. Quien quiera que la tenga en su poder... ...morirá irrevisiblemente. La maldición de mi padre... ...se cumple inexorable... ...por siempre. ¡Cierto! Por los desolados páramos envueltos en la espesa niebla, la joven Roxana corría desesperada. Solo se escuchaba su respiración ahogada por la angustia y sus pasos resonar en la tierra seca. Tenía la sensación de que alguien la perseguía... ...y de pronto... ...una sombra surgió de entre la niebla. ¿Quién es? ¡No! ¡No! Roxana se quedó paralizada por el miedo y las sorpresas. De entre la niebla... ...una sombra avanzaba hacia ella y Roxana esclamó. ¡Sí! Nuevamente la sorprendo, Roxana. ¿Ha cumplido su cita en el castillo de Boyard? No. No sé qué lo que yo... No, no trate de mentir. La seguí desde que abandonó el pueblo y usted se dio cuenta. Por eso procuró perderse de vista en el cementerio para que no lo asigiera más. Pero ahora tendré que decirme los motivos que la impulsan a venir a este lugar. Lo dije, pero... Pero no, ahora no. ¡Ay, no en este horrible lugar! No tendrá miedo de estar en los páramos, ¿verdad? Y usted conoce bien este camino y no debe inquietarse. Calimán, créame. Tenemos que salir de aquí cuanto antes. Mejor. ¡Vendrá a hacerlo! ¡Huyamos! ¡Huyamos! No, hasta aquí confíese todo. Por favor, por favor, déjeme ir. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Se acerca! ¿Quién? ¡Socón de Bastok! ¡Viene hacia acá! Calimán, mira. Una carrosa negra avance hacia los otros. ¡Socón de Bastok! ¡Nos ha descubierto! ¡Viene hacia acá! ¡Huyamos, Calimán! ¡Huyamos! Es demasiado tarde. Está sobre nosotros. ¿Al fin estarán frente a frente Calimán y el Conde Bastok? ¿Qué sucederá aquella noche de luna llena en los pantanos de Ridley? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¡Ahí está! Gracias.